Mejor es que ayer Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor y nunca más te volverá Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor y nunca más te volverá Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito sin una luz, este dolor nos matará Salud, salud, Alejandro Nina, Evelyn Padine, en todo calama Y aclárate con sonido real Twitter, el internacional Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor y nunca más te volverá Corazoncito no sufras más, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor y nunca más te volverá Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito no sufras más, aquí yo estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito sin una luz, aquí yo estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito no sufras más, aquí yo estoy sin tu perdón Y no te vas a verme llorar, a ti te gusta verme llorar Corazoncito sin una luz, aquí yo estoy sin tu perdón Indudablemente, seremos parte de tu vida Prohibido, amor ¡Eso! Corazoncito sin una luz, aquí yo estoy sin tu perdón Y no te vayas, aquí yo estoy sin tu perdón Corazoncito sin una luz, aquí yo estoy sin tu perdón